No creo que gente que apoya cosas inmorales podrían tener posiciones en el gobierno si los cristianos votaran apropiadamente. Siempre hemos hecho, creo que debemos votar por quien tiene moralidad sana. Realmente no me interesa de qué partidos sean. Quiero saber, creen lo que deben creer para que América sobreviva y sea lo que Dios quiere que sea. No votamos por alguien porque nos prometen prosperidad y nos prometen trabajos si ellos creen en un montón de otras cosas que la Biblia claramente condena. Si cada creyente hiciera un compromiso de nunca más votar por ninguno, que creen cosas que Dios dice son incorrectas, solo tomaría pocos años y el gobierno estaría de nuevo en las manos de Dios en vez de las del diablo. Y escuche, cada persona tiene esa responsabilidad. Un día vamos a estar ante Dios y Él nos va a pedir cuentas por lo que hicimos, de la forma que lo hicimos. Dios tiene que ser primero. ¿Cuántos creen eso? Que muchos de ellos no estarían en negocios si los cristianos dejaran de patrocinarlos. Pero decimos, bueno, todo el mundo lo hace. Así que nadie hace lo correcto. Yo les digo, la iglesia es como un gigante dormido. Y espero y oro en el nombre de Jesús que antes que Dios me lleve de aquí yo pueda ver la iglesia revivir y ser lo que Dios quiso que fuera. Pero no sucederá hasta que los creyentes individualmente, en su vida personal y privada, empiecen a poner a Jesús. Porque aún hay esperanza. Carlos Peña, yo soy tu presidente.